¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Acompáñennos en nuestro siguiente corte informativo y entérese cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al Día. Afirma el canciller Luis Vidal Garay que cualquier tipo de espionaje que se realice por fuera del marco legal es absolutamente inaceptable. El espionaje en términos que no correspondan estrictamente a la ley es algo absolutamente inaceptable, algo que no cabe en una democracia y en una sociedad libre. Pemex canceló un contrato de 100 millones de dólares con la empresa brasileña Odebrecht por incumplimiento de obligaciones. Mediante un comunicado, la paraestatal detalló que el contrato fue firmado en noviembre de 2015 para proporcionar servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción en la refinería de Tula, Hidalgo. El consorcio conformado por Sierra Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil descubrieron un yacimiento de petróleo a 60 kilómetros de las costas de Tabasco. Se trata de un mega yacimiento encontrado a través de la perforación del pozo Sama 1, el cual se estima supera los 1.400 millones de barriles de petróleo crudo. En el mundo, Estados Unidos y Catar firmaron un acuerdo bilateral para combatir el financiamiento del terrorismo. Este convenio se da en medio de la actual crisis que vive Catar, luego de que varios países árabes rompieron relaciones diplomáticas con el Emirato por presuntamente entregar recursos a organizaciones terroristas. Y en los deportes, la Liga Americana se lleva el juego de estrellas de la MLB. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de las noticias en nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día. Lo esperamos.